Si tú quieres estar montado, si tú quieres viajar en dos días, y tú quieres respeto, dinero, casi de todo, hay una persona aparte del movimiento ghetto que acá en la casa, la mamá de los pollitos, Santa Marta la dominadora, una bulla para mi mamá, es una maldita bulla, la que te sube en dos días. Sí, te amo. Porque hay un trozo de mujeres que ellas te cogen tu dinero y te mandan pa' tu casa babosa. No te dan nada. Eso le pasó a un amigo mío que se llama DJ Chimoso, ¿tú sabes? Tú le compras pelos caros. Hay un trozo de DJ que son llorones, pero son míos. Oye, la vuelta a esa mujer que quiere en los puertos de uno, esas mujeres no están, ¿me entiendes? Y por eso yo le digo así. Oye, mami, a mí no me asures, ya yo te dije que... No tanto, 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 no tanto. No tanto, no tanto.